¿Qué difícil es comer en la calle? Mucho, mucho en hacerse. Usted tiene que esperar como una hora para que le traiga. En cuanto al gusto, es un poco más fea, ¿no? No, no, son ricas, pero ¿cuál era la dificultad de este lugar? Tenía mesas afuera y estaba muy ventoso. No sé qué está pasando en esta hora. Ah, bueno. ¿Qué está sucediendo en Buenos Aires? Hay mucho viento, parece villagés. Pero sí, es mucho viento. Con el conchea, señor. Y entonces, para poner los aderezos, levanté el pan superior de la hamburguesa y se me empezaron a volar las lechugas, los pepinos. Claro, y toda esa cosa tan bienita que tienen algunas hamburguesas, que efectivamente cuando uno la destapa, sea para agregarle un aderezo o para hacer una breve indagación, se le vuelan. Se vuelan, y además que una vez la lechuga volada a la mesa de al lado... Ay, muy desagradable. ¿A quién le pertenece? ¿Usted la va a reclamar? No, no, no. Incluso el tipo podría enojarse pensando que usted... Se la arrojó. Se la arrojó, con intenciones de provocación. No, porque a mucha gente se le volaban cosas, no solo eso. Las servilletas, bueno, las servilletas todo el tiempo. Es horrible. Estos días de la ciudad de Buenos Aires, que podrían ser hermosos, son sin embargo horribles. Hay mucho viento. A usted no le gusta el viento. A mí no me gusta el viento, ni me gusta el frío que hace a la noche. No bien cae la noche, hay temperaturas gélidas, lo cual no impide a los dueños de los establecimientos poner el aire acondicionado a todo lo que da, ya que las personas que viven en la Argentina tienen una organización... Tienen calor. Tienen calor. Tienen perpetuamente calor. Calor y ansiedad. Sí. Eso es lo que tienen. Además de mirar la vida de las clases pudientes. Pero, ¿qué tiene que ver eso? No sé qué tiene que ver, pero estadísticamente se registra. Bueno, sí. A la par se registran muchas otras estadísticas también, que podríamos enumerar. Pero es verdad que en las mesas es difícil, porque ¿qué le va a poner? ¿Broche a las cosas? No, no. ¿Cómo sujeta lo que está? Claro, además, si no tiene que estar agarrando todo. Todo tiene que estar agarrándolo todo el tiempo. Usted le pide la cuenta al mozo. Claro. Y se le vuela la guita, si no paga con la guita. Tiene que ponérsela en la mano la plata al mozo o en el bolsillo. Sí, sí. Es muy desagradable. Vuelan cosas. Comer en la vereda a mí no me gustó nunca. Y ese... Ese es un lugar inadecuado, la vereda. Hay que ir adentro, señor. Sí, pero vio que muchas veces, ahora que hay locales pequeños y tienen muchas veces, ponen toda la vereda. Bueno, como en Europa. Claro. En Europa pasa mucho eso. Es lo que menos me gusta de, digamos, de los locales de Europa. Que están en la calle. En la calle. Están en la calle. Y adentro no hay nada. Está el tipo nada más. Sí. Que te cobran. Y hay una barra, quizás. Sí, si tiene suerte, claro. Sí. Bueno, a mí no me gusta comer en la calle, señor. Porque en la calle, ponen, le pasan patotas. ¿Qué patota va a pasar? Sí, señor. Pasan para... Tienen, por ejemplo, muchachones que salieron a tocar tibre y patear tachos de azúcar. ¿Casi qué? Bueno, yo si fuera, si perteneciera a uno de esos grupos, como efectivamente a veces sucede. Sí. Bueno, yo cuando paso por cerca de la mesa donde hay un tipo comiendo, le afano algo. ¿Pero qué le hace? ¿Quién es la papa frita? O le digo algo, o le doy un sopapo. Bueno, sí. ¿Para qué soy, si no, un inadaptado social? Es verdad que la porción de papa fritas invita a ser ultrajada. Sí, sí. Porque parece que no se notara. Es una papa frita que saca a uno. Sí. Otro saca a otra y así... Por otra parte, dado como se hacen las papas fritas actualmente, nadie lamenta mucho... Sí. ...la desaparición de una o dos papas fritas. Pero se está quejando de todo. Sí, sí, sí. O no le gusta nada. Te traje las papas fritas. Pero usted nunca registró el paso de patotas. Usted está con su novia, por ejemplo, y pasa una patota. ¿Y cómo evitar que esa patota le haga un comentario ofensivo acerca de la condición física de su novia? ¿Usted qué hace? ¿Hace que no escucha? Sí, naturalmente, como buen cobarde, algo que no escucho, me enfrasco en el examen del menú. Claro, que lo tiene al revés. O cambio de conversación. Igual no le están escuchando, usted, lo que dice. No escucha lo que usted le está diciendo a su novia. ¿Cómo cambia de conversación? No, no, pero mi novia sí escucha que soy un cobarde. Ah. Y que ellos, la barra del boliche es repleta de pernot. Sí. Y nombre que es el tuyo, por el suelo arrastró, dice el tango Maula. O sea que pasaron los tipos y le dijeron algo a la mina. Claro. Y el tipo agachó la cabeza y se hizo esquir. Enrique, ¿no vas a decir nada? ¿No vas a hacer nada? Sí, mirá lo que hay. Hamburguesas gourmet. ¿Cómo serán? Te estoy hablando, Enrique. ¿Cómo serán? A mí me parece que... ¿No escuchaste las guarangadas que me dijeron esos muchachones? No, ¿quiénes? ¿Quiénes? Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me dijeron una guarangada. Estaba mirando el menú, ¿eh? Y digo, ¿qué va a ser? Mira, bueno. No, ahora sí. Cuando uno es un cobarde, es un cobarde. Sí, sí. Por eso mismo va adentro. Hay un salón para cobardes incluso, ¿no? Pero está lleno. No hay lugar. No hay lugar. Hay que... lista de espera, hay que pedir turno. Claro, claro. Si se anima, si se anima, pide turno. Te llaman por tu nombre. Dice... Sí. Bueno, pero el mozo, en estos lugares que tiene muchas mesas afuera, el mozo tiene objetos pesados para poner, ¿eh? De pronto viene como... No llega a ser un pizapapel, pero quizás es un cenicero. Ajá. Una cosa, vio que ahora le ponen como... No hay cenicero ya. No, hay carteles publicitarios del lugar. ¿Sí? Que se apoyan y dice, por ejemplo... No, está el coso, eso, donde meten las servilletas de papel y los sobrecitos de azúcar. Claro, eso es posible. Generalmente, a veces viene con un cartelito. El cartelito de la promoción. Sí, promoción, dos sándwiches por el precio de tres. Bueno, pero eso también se le huela. Las servilletas... Sí, claro, claro. Se empieza a volar también. Es liviano. Es liviano. Las fetas de jamón... Bueno, otro peligro de la calle es, evidentemente, el accidente. Ah. Vienen los colectivos que suelen venir bastante ligero. No importa por dónde lo vayan. Sí, sí, más si están en una esquina... Un colectivo a 90 kilómetros por hora, por ahí... ¿90 kilómetros por hora? Sí, más o menos. Sube arriba a la vereda y los arrasa a todos. Sí, bueno, se ve a partir de que... Al grito de está pago, está pago. Pero hay una protección en algunos lugares. En algunos lugares han construido simpáticas protecciones totalmente ilegales. Incluso han agrandado, acá cerca de mi casa, hay una pizzería que achicó la calle. Ah, porque ahora hay lugares que han autorizado a eso. Ah, sí, claro, con las obras que hay de calles. Sí, porque se hace como una plataforma, se ensancha la vereda. Se ensancha la vereda, sí. Y por lo tanto se reduce la calle. Claro, claro. De calles incluso que ya han sido achicadas por... Bicisendas. Bicisendas, sí, sí. De ciertas bicisendas. Lo que pasa es que ahí donde extienden la vereda no se puede estacionar. O sea, invaden un lugar de estacionamiento. Claro. Esto es el argumento... Con las obras de estacionamiento que hay también. Sí. Bueno, muy bien. En la vereda no conviene. En la vereda, y además en la vereda a veces, bueno, está también lo del acuerdo térmico, porque hay lugares que en el invierno también tienen lugar en la vereda. Sí, ¿y quién va? Sí, pero hacen una carpa. Van a fumar. Claro, y le hacen la carpa. Hacen una carpa transparente y le ponen estufas dentro. Sí. Con lo cual la invasión de la vereda resulta total. Sí. No solo no se puede estacionar, sino no se puede transitar. Sí, falta el pueblo. Digo yo que soy una vieja. Sí, es una vieja que... Me voy a presentar. Soy una vieja que se queja por todo. De todo. La verdad es que a mí, personalmente, no me importa un bledo, donde se siente la gente. Claro, si usted no va igual, señora. Yo no. Y no camina por ahí. Yo voy por enfrente, como le dije a una vieja una vez. ¿Qué le dijo eso de...? Sí, sí. Acá, en mi barrio hay muchas viejas que son como yo. Sí. Solamente están buscando algo que les incomode para quejarse. Ahora, si yo fuera vieja, lo peor que le puede pasar a una vieja es vivir en su barrio. No, no crees, no hay otra cosa que vivir. Y bueno, pero están de antes las viejas ya. Ya estaban ahí. Ah, déjeme con las viejas. Ya estaban ahí, señor. Estábamos arreglando acá al frente, no sé qué estaban haciendo, los albañiles. Y la vieja que vive enfrente vino a quejarse porque ella no podía pasar por acá. Le digo, ¿usted dónde vive? Y se enfrente. ¿Y para qué quiere pasar por acá? La subvereda. Bien, pero discúlpeme. Bueno, eso es lo incómodo de... Otro lugar donde es incómodo comer es en los vernissages, en el buffet froid, todo aquello que sea comer de parado y alternando con una situación así social. Claro, porque tú tienes que mantener una etiqueta. Primero, una postura erguida y elegante. Claro. Que es difícil de sostener cuando usted agarra un canapé. Una empanada, un canapé que se le cae todo. Que se cae la... Y justo lo vienen a saludar. Sí. Hola, ¿qué tal? Y te tienden la mano y uno tiene un vaso la mano y el canapé la otra. ¿Con qué saluda? ¿Con qué saludo? Y ni siquiera puedo hablar porque me estoy lastrando medio canapé. Bueno, es difícil. Bueno, ahí es cuando uno termina con todas sus amistades. Bueno, por eso en esas reuniones, en las embajadas a las que usted tanto asiste, conviene, cuando uno llega, tomar unas servilletas, tenerlas en el bolsillo del saco. Para esa situación. Que le permita a usted apoyar en algún lado, buscar un punto de apoyo para poner la copa o el canapé. ¿Y para qué quiero las servilletas? ¿Y para limpiarse? ¿No le va a dar la mano sucia al... Ah, me tengo que limpiar la mano. Claro, ya, al tiempo que lo viene a saludar. Bueno, se puede acariciar un niño, por ejemplo. Antes de darle la mano al tipo, usted acaricia un niño. Lo que pasa es que no suele haber niños en ese momento. No, no hay niños. ¿Cómo le va a poner que en el pelo le acaricia? Y sí, niños de rulos en los casamientos son fantásticos para sacarse la pringue en merce de las tortas. Se van llenos de migas y de merengues. Bueno, pero el bufé de Freud siempre es incómodo. Es incómodo. Fue hecho para incomodar el bufé de Freud. Hay que pinchar. Hay que pinchar con unos escarbadientes que a veces son muy filosos. Se producen muchos incidentes. Además, el bufé de Freud supuestamente vino a resolver el tema de dar de comer en una reunión social a mucha gente a la vez. Que si toda esa gente estuviera sentada en las mesas, no entraría en ese lugar. Claro. E implicarían otro costo. Con lo cual se agulpa. Costos cubiertos en mozos, etcétera, etcétera. Pero bueno, esto es una industria, señor. Y bueno, eso lo entiendo, señor. Quiere decir que usted, con su racionalización, ha venido a quitarle el trabajo a muchísimos mozos o a tipos que limpian los platos, etcétera. No, los tipos que limpian los platos. Hacen una sentada. ¿En dónde van a hacer una sentada? Aquí mismo. No, acá no se puede sentar. Sí, sí. Aquí y ahora. El bufé Freud es de parado. Todo es de parado. ¿Qué cosa? No hay silla, ¿no? No, no. Ni siquiera para las viejas. No, no le ponen silla. Y además para que no vayan las viejas, no ponen. Ah, para que no vayan las viejas. Y lo hacen por escalera en el quinto piso. Sí, sí. Y además para que termine más o menos pronto. Sí. Es sobre todo por eso, ¿eh? Sí, claro. Pero es difícil cuando hay, por ejemplo, una mesa de bufé Freud de, pongamos por caso, 6 metros de largo, y hay 500 invitados. Hay aglomeraciones. Un amontonamiento, sí, y... Se extiende el brazo. Bueno, empiezan a reempujar, ¿no? Sí. Hay también conflicto. Y, sí, pero... Y, sí, sí. Pero siempre es un conflicto medido. Sí, pero en cuanto uno se sobrepasa... Se da vuelta y dice, ¿qué me empujás? Ah, bueno. Pero, ¿qué le va a decir? Usted le habla así al embajador de... Y, bueno, pero si el embajador me está respirando en la nuca para hacerse con un canapé... Un poco está bien, pero después me doy vuelta y digo, ¿qué te pasa? Y ahí, el ¿qué te pasa? Enciende la mecha de Sarajevo. Sí, claro. Usted se convierte en el gabrilo príncipe del vernizaje. Bueno, pero es lo que todos estaban esperando. Claro, claro. La violencia contenida. Sí, salen tantos. Y ahí enseguida salen tantos, agarran... No, sillazos no, porque no hay sillas. No hay. Para eso no hay sillas también. Para que en caso de conflicto no se convierta la silla en un arma, como suele ocurrir. Y, claro, porque invitan quizás a embajadores de países en conflicto. Claro, que basta cualquier casus belli... Claro. ...para desencadenar la Quinta Guerra Mundial. Sí, sí, señor. Tienen un litigio por fronteras, por ejemplo. Y se hace patente ante la disputa por un queso. Sí, sí. ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué tocas? ¿Qué son siempre iguales? Mirá lo que está pasando con, qué sé yo, con dancing y cosas así. Y, bueno, y entonces ahí, por eso es una situación en la que todo está tamizado por la etiqueta social que el evento implica. ¿Cómo acostumbra usted a comer en los asados? El asado... Mejor dicho, se lo voy a plantear de un modo distinto. Sí. Hace rato que no voy a asado, porque yo detesto el asado. Sí. Detesto todo. La comida... Sí, sí, ya nos dimos cuenta. El trato que allí se produce, etc. Pero, ¿cómo son ahora? No cambió mucho el asado. No cambió mucho, no hay asado de parado, no hay más que antes. Está el tipo que se le acerca al parrillero. Claro. Con un pan, con un marroco. Claro, y se le hace, es lo mismo que era el acompañante del colectivero, que ya no está, vio que el tipo que se ponía en el foso. Bueno, ahora se fue... Al lado del asado. Al lado del asado, a molestar al asado. Y ahí está, le dice, yo te sirvo, yo te tiro, dame los choris, andá sacando los choris. Dale, yo te los voy sacando. Y va poniendo los panes y va pasando, porque le van dando de a poco en el asado. No se sirve todo a la vez. Pero digo, entonces, eso de los tablones no siempre es así. Sí, sí, tablones hay siempre. Pero a veces ni siquiera eso, yo he notado. Que la gente está sentada en cualquier parte, y tiene un platito ahí, y ahí el asador le va dando cosas, las va repartiendo. Sí, se van pasando. Y no están sentados tan estáticamente. No, no es muy estático el asado. Ni hablar de cuando es una choriseada, que directamente se prescinde. Todo es parado. Sí, todo es parado. Y ahora ha venido, bueno, sobre el texto del ahorro de costos, o quizás de la pobreza, dice Illana, apareció en escena la bondiola. Ajá. Que viene a... ¿Cómo es un sándwich en bondiola? Para mí la bondiola es algo parecido al jamón crudo. Claro. Es un paso menos que jamón crudo, que venden en la fiambrería. Pero ahora, no, porque... No, la bondiola no es la fiambre. ¿A qué le llaman bondiola? Eso es lo que le estoy preguntando. Es el mismo corte, pero no hecho fiambre, y cortado más grueso, puesto a la parrilla. Pero no hecho fiambre, ¿qué? ¿Cómo queda? Un pecho de carne. De cerdo. Claro. Con bastante grasa, que es más barato, es tierno, andiste el sándwich, y entonces se... Usted circula. Entonces ahí sí, usted lo coloca pare. Y el doctor Cormillot viene a tener un sándwich de bondiola. ¿Más que el chorizo, menos? No, yo supongo que menos. ¿Sí? Sí. Bueno, el chorizo es lo que más calorías tiene. Y el chorizo, sí, más que el chorizo, ¿qué es? No sabemos qué es. No sabemos, nadie sabe qué es. Se desconoce qué es. Exactamente, ¿no? Ni cuáles son los males que produce. Todos. Sí, sí. Todos. Es como el neoliberalismo. Sí. Díganme un mal. Bueno, el chorizo lo hace. Claro, claro. Lo provoca, sí. Todo eso sí. Pero la bondiola, de todas maneras, no me atrevo a decir que es más sana que el chorizo, pero es menos letal. Claro. Si eso es un atenuante... Produce menos muertes que el chorizo. Podríamos decir que sí. Dos muertes menos que el chorizo. ¿Usted ha probado chorizos en otros países? Sí. ¿Y cómo son? Y, bueno, algunas cosas le dicen chorizo y son salchichas. Eso es lo que le quería decir. Le dicen así. Si es que pide un chorizo en algún lugar, no es chorizo. Claro. Quizás nosotros le decimos chorizo a algo que no es tampoco. O es más chorizo porque están los chorizos colorados, que son también de una aspereza mucho mayor que las que nosotros conocemos. Así que cuidado con aquellos que viajen. Antes de pedir un chorizo, pregunten. Claro. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿A qué le llaman chorizo? Es un buen inicio de una conversación, incluso con una dama. No. ¿Cómo le va a decir eso? Usted se acerca a una dama en el metro, en Madrid, y le dice, ¿a qué le llaman chorizo? A esto. Y ahí una cosa trae la otra, imagínese, ¿no? No es así. Además, depende de la región, veo que a veces le dicen la butifarra, que es como una salchicha, más catalana, así eso. Ajá. Y hay distintos embutidos que muchos califican como chorizo, pero nosotros no lo llamaríamos así. Carne en calceta que la coma quien la meta. Y algo así. Dice el refrán, refiriéndose al misterio del relleno de la carne embutida. Ahora, como sea la carne embutida, llámele chorizo o como quieras llamarle, es de mala educación comerla en plato y con cubiertos. ¿En serio? Sí. Es un desprecio, es como comer una empanada con cuchillo y tenedor. Ah, yo como todo con cuchillo y tenedor. No, señor, es un desprecio a la tradición. La fruta la como con cuchillo y tenedor. ¿Qué fruta come? ¿La banana? La banana, sí. ¿La banana o sí? Me sirven una banana en la embajada, y yo la pelo con cuchillo y tenedor y voy cortando bocados y me los como con la actitud más afectada. Pero no, primero que no hay banana en ninguna embajada. ¿No? No se sirve banana. Quizás en países que producen... Banana. ...producto. No, no, claro. Imagínese un país cuyo principal asunto es la banana. Ecuador, por ejemplo. Ecuador, que tiene las bananas más grandes del mundo. Bueno, ahí sí podría estar bien. Entonces sí, porque estamos haciendo una promoción de nuestros artículos de exportación. No es que estamos queriendo quedar bien, señor. No, no. Además que en el Ecuador vio que hacen la banana recta. Tiene una... casi recta. La enderezan, creo. No sé cómo es. Creo que crece curva, pero bueno, hay operarios que la enderezan. Creo que porque se gana espacio en el plete. Bueno, sí, se gana espacio, pero... Cualquier cosa curva produce un desperdicio de espacio que, digamos, nuestros ingenieros han sopesado. Bueno, sí. Ahora, no quiero preguntarle cuál es el procedimiento para enderezar la banana. No lo conozco. No lo conozco, pero es ponerla en una especie de horma, me parece a mí. Sí, pero tiene que ir creciendo en la horma, porque si no, no hay manera. También puede ser, no lo sé. Porque cómo la van a enderezar. No lo conozco. Otro lugar donde es complicado comer es en los barcos. Ah, los barcos. En el buque busco. Cuando hay, por ejemplo, mar de fondo, o río de fondo en este caso, empieza a moverse. Sí, se mueve muy... no pida albóndigas. No, porque pueden caer al piso y rodar de babor a estribor y de proa a popa. Sí, señor. Y usted en cuatro patas persiguiendo albóndigas da una imagen patética. Y sí, además que después esas albóndigas quedan en circulación ahí, porque están todo el viaje. Después cuando barren las levantan y las venden a la vuelta. Sí, bueno, la albóndigas más o menos... Y eso me lo confesó uno de los... No, no creí. No creo, señor. Igual la albóndigas vio que admite ser arrastrada y... La albóndigas admite varios reciclajes. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que sí. La albóndigas no. No pone mucho reparo. En la calle no conviene comer. Y mucho menos caminando. Porque se produce una desatención. Una desatención. Es malo para la ingesta y malo para el ciudadano. Por eso me extraña que la gente tome helados caminando. Que casi nadie se queda en la heladería. ¿Por qué eso? En principio porque la heladería no tiene muchas comodidades. Tienen un banco, está todo pegajoso en la heladería. Sí, está pegajoso. Porque cualquier cosa que agarrás, el banco te quedás pegado. Hay gente que no se levanta por eso. Salvo algunas heladerías muy coquetas, no hay mesitas. Y entonces todo te convida a seguir viaje. Entonces te compras el helado y empezás a caminar. Enseguida te empieza a chorrear. Sí, sí. Y está calculado, ¿no es cierto? Nosotros tenemos muchos adquirientes de tránsito. Y la cantidad de personas que son atropelladas por una camioneta, porque están prestándole atención al helado y no a la circulación de los automóviles, va aumentando año tras año, y es, diría, la octava causa de muerte. No, no, diría no, porque usted no puede arrojar así una cifra. Estaba a decimocuarta, y ahora está ya alcanzando en el octavo puesto... ¿Quién hace el ranking ese? A las personas que tocan timbre y mueren electrocutadas, porque el timbre está con un corto tiempo. No me paré, no, señor. Esa venía hasta el mes pasado como octava, y ahora ya lo está alcanzando. Veo que se dedican a hacer estadísticas de extrema utilidad. Sí, sí, son las universidades norteamericanas, donde se rascan a cuatro manos. Sí, claro. Pues imagínense. Sí, y hay alguien que cuenta las manos y hace también la estadística de eso, además. Pero no sé por qué el helado hay gente que lo come, lo va tomando mientras camina. Sí, ¿usted lo toma con la cucharita o lo va lambiendo? Yo trato de lamerlo todo lo que se pueda. Bueno, porque le voy a decir, si usted lo lame, por lo menos le queda una mano libre. Claro. Pero si usted se lo come con cucharita, ya va con las dos manos ocupadas. Ah, no, pero yo igual la cucharita la tengo para después. La tiene para hurgar en la profundidad del cucurucho, llegado el caso, si es que usted no se lo quiere comer. Sí, las dos manos están ocupadas, siempre. Claro. Bueno, eso produce evidentemente una situación de riesgo para todos los habitantes, especialmente, yo pienso en nuestros hijos. ¿Por qué piensa? Y pienso en nuestros hijos porque, no sé, pienso en nuestros hijos. Bueno, no, pero ¿qué tiene que ver, señor? No, es verdad que no conviene comer caminando porque usted incorpora, además del alimento, sea helado o lo que fuere, se llena de aire, se llena de aire, 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 y eso le provoca... La famosa aerofagia. Sí, puede ser, o indigestión. Sí, sí, sí. Es y llana. Entonces, si usted tiene problemas después, bueno, el problema clásico que tiene, quien ingiere más aire que alimento. Bien. Bien.